Hoy quiero contarte, contarte un cuento, cuento de un sapo, de un sapo contento, contento vivía, vivía en la charca, charca con peces, con peces sin marga, alta es validosa y algo enamorada, enamorada de un sapo, de un sapo que cantaba, cantaba canciones, canciones de amor, amor a la larga, la larga sonrió, sonrió porque el sapo, el sapo cantó, cantó para ella y ella, los de un beso. Feliz día de San Valentín.